Yo les pido por favor que nos ciñamos medianamente al tiempo, algún mínimo exceso, pero es muy tarde y evidentemente el debate se va a extender mucho más. Continúe en el uso de la palabra la diputada por la Ciudad de Buenos Aires, Sabrina Agmeset. Muchas gracias, señor Presidente. En el tiempo que lleva este debate, hemos escuchado calificar al presupuesto de dibujo, de ensalada, de un caballo de Troya que encierra peligros. Este presupuesto también es un plan de resignación, es una renuncia planificada a que durante el próximo año la Argentina invierta el dinero público donde y cómo se necesita para tener un futuro mejor. El kirchnerismo insiste en gastar plata tratando de convencernos a todos que la educación es su bandera. El presidente Alberto Fernández dice que es un defensor de la educación pública. Hoy estamos viviendo en este presupuesto el segundo más bajo en educación en 11 años. En educación este presupuesto recorta más del doble que en el resto de las áreas de la administración pública. No les creemos más la distancia que hay entre sus palabras y los hechos concretos. Los vimos militar escuelas cerradas y hoy los que están sentados en el oficialismo están militando un ajuste a la educación. Están militando que los chicos no tengan futuro. Porque los números no mienten. Y todos nosotros acá sabemos que la inflación no va a ser del 60% el año que viene. Y todos acá sabemos que este intento que se llevó a cabo en las últimas horas de un aumento en educación que queda a disposición del jefe de gabinete definir cómo lo va a usar. Un dinero que tampoco nos explican de dónde vienen y que lo único que sabemos en concreto es que a Varadel le cerró el acuerdo. Por lo cual podemos suponer que ese dinero no va a ir a mejorar la educación de los chicos. Basta de relato. Hablemos de los hechos. Hablemos de cómo en esta Argentina solamente 16 de cada 100 chicos están terminando el secundario en tiempo y forma. Y ustedes están decidiendo recortar en este presupuesto el 50% en evaluación educativa. Sabemos que en matemática y en prácticas del lenguaje los chicos están en este momento en Argentina por debajo del promedio latinoamericano. Sabemos que necesitamos evaluarlos para tener claro cómo mejorar sus aprendizajes. Pero lo que se decide hacer es recortarlo. ¿Y saben dónde más se está recortando? El 98% dentro del presupuesto educativo en el sistema de información de gestión escolar. Es casi un reconocimiento de que no funciona, ¿no? Porque si nosotros vemos un solo dato, que es el de cuántos chicos dejaron las escuelas después de la pandemia, sabemos que empezaron contando un millón y medio, después un millón, después se pasó a 500.000. El Consejo Federal de Educación, el último número que dijo fue 200.000. Todos números redondos, todos números simbólicos, porque la realidad es que no tienen la menor idea de cuántos son los chicos argentinos que quedaron afuera de las escuelas después de la pandemia. Lo que sí sabemos con los hechos es que este gobierno cerró las escuelas, que militó quedarse en casa, que postergó el regreso de forma absolutamente injustificada y que con masa redujeron el presupuesto de educación en 70.000 millones de pesos hace unos pocos meses. Es lo que sabemos, lo que es un hecho, es que este gobierno quiere que la fiesta populista y que la corrupción kirchnerista la paguen los chicos con el futuro de ellos, con el futuro del país. No las empresas públicas, no los amigos del poder, no los socios de esta Argentina corporativa que están bancando con este presupuesto. Hace 1.050 días que gobiernan Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, 1.050 días que vienen perjudicando a los chicos, a las familias e hipotecando el futuro de todos los argentinos. La decisión que el gobierno está tomando con este presupuesto no es azarosa, es una política que muestra constancia y coherencia con lo que viene haciendo este gobierno en educación desde que comenzó. Este presupuesto no es un ejercicio contable simplemente, es la demostración de la continuidad y de la profundización de decisiones, de decisiones no de azar, no de cosas que sucedieron porque sí, de decisiones que se tomaron y que están llevando a esta catástrofe educativa que estamos viviendo hoy en día y que nos lleva a la mayor crisis de expectativa de futuro que tuvimos en toda nuestra historia. Esto es consecuencia de las pésimas decisiones que a lo largo de estos años viene tomando el gobierno y con este, su último presupuesto, está consagrando y llevando a la máxima expresión. Por eso no vamos a acompañarlo. Gracias, diputada Kmeset.